Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al canal de Topes de Gama y bienvenidos a uno de los vídeos que la verdad que teníamos muchas ganas de hacer y sobre todo porque nos ha sorprendido. Aquí en el Consumer Electronics Show se está presentando de todos, portátiles, teles, mucha gama blanca, mucho electrodoméstico también, pero en este caso la gente de Le Lobo, además de muchos portátiles y convertibles, han traído el primer teléfono que por lo menos en Estados Unidos te vas a poder comprar, estar compatible con Project Tango, hoy vamos a contarte las sensaciones que hemos tenido. Bueno, pues vamos allá y como os decíamos, cuando llegamos al stand de Le Lobo nos esperábamos encontrar pues un poquito y entre comillas, lo de siempre, los portátiles para gamer, algunos convertibles, algunas tablets, el típico stand con todos los teléfonos de Le Lobo barra Motorola, pero la verdad que nos sorprendió muchísimo porque teníamos ahí en un especie de espacio totalmente dedicado, un espacio diáfano y que tenía la pinta de emular el salón de una casa, el Lenovo Fab 2 Pro, un teléfono, un phablet que a día de hoy ya se puede comprar únicamente en Estados Unidos a un precio de 499 euros y que tiene la principal característica de ser el primer teléfono en el mercado que incorpora Project Tango. Project Tango es una tecnología de Google la cual tiene la intención de poder jugar con realidad aumentada y realidad virtual con tu dispositivo móvil. Ahora te contaremos algunas de las cosas que pudimos hacer. Pues bien, este teléfono, ya te digo que no vamos a hacer una review, ni muchísimo menos, que sepas que es un phablet de 6,4 pulgadas, tiene 4 GB de RAM, el procesador 652, una resolución QHD y una batería de más de 4000 mAh. Como veis, es un terminal que no es súper súper tope de gama, pero vendría a ser un poquito el equivalente de un gama media premium. Pues bien, este teléfono tiene un montón de características, pero sobre todo una de las más importantes es que en la parte trasera nos encontramos con tres cámaras fotográficas. Y esto es súper importante porque las necesitamos sí o sí para poder utilizar Google Tango. Tenemos una cámara la cual tiene 16 megapíxeles, que se encarga de poder detectar todos los objetos que tenemos en la sala. Luego tenemos otra cámara que tiene la función de poder medir de una forma bastante compleja la profundidad de la sala donde nos encontramos, ya que vamos a poder interactuar con diferentes objetos. Y en esta cámara, como os decimos, va a parametrizar todo el espacio y va a capturar toda la información. Y después vamos a tener una tercera cámara que tiene un aspecto de gran angular, es una cámara ojo de pez que también se va a encargar de recopilar un montón de información. Pues bien, ya tenemos el dispositivo y tenemos las tres cámaras de fotos. Y ahora os preguntaréis, muy bien, Proyect Tango, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué cosas voy a poder hacer? Lo primero de todo, y nos hemos llevado a una sorpresa relativamente grata, y es que cuando nos hemos entrado directamente en el teléfono hemos podido apreciar que en el Google Play Store, en el mercado de aplicaciones de Google, ya tiene un espacio dedicado para Proyect Tango. Es cierto que tampoco hay muchísimas aplicaciones, pero cuando hemos entrado, hemos empezado a visitar, ostras, pues hay más de las que nos esperábamos. Algunas de ellas te vamos a contar ahora. Y vamos a dividirlo de una forma bastante clara. Cosas que vamos a poder hacer con realidad virtual, y qué cosas vamos a hacer con realidad aumentada. Pues, por ejemplo, había una aplicación bastante divertida y bastante cachonda, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos, y hace muy poquito tenemos, bueno, tienen, ibas a decir tenemos, afortunadamente Trump no es nuestro presidente, pero bueno, en Estados Unidos tienen ya a Trump y a Hillary, pues tú cogías tu Fab 2 Pro de Lenovo, lo ponías, apuntabas en la estancia y automáticamente podías añadir elementos, y en este caso a personas famosas, pues cogías a Trump, lo ponías en la parte de la sala que tú quisieras, lo podías rotar, lo podías poner a hacer el chiquito, a bailar, a hacer el tonto, y ahí se quedaba, podías acercarlo, podías alejarlo, podías hacerlo más o menos pequeño. Esto con diferentes personajes. La gracia que tiene Proyect Tango, y al tener estas tres cámaras, es que tú con el dispositivo te vas a poder ir moviendo, y el objeto se queda donde estaba, vas a poder rodearlo, vas a poder acercarte, y puedes realmente, y es muy curioso, porque da la sensación de que estuviéramos ahí, es como algunos sistemas que hemos visto en algunos videojuegos, como Invisimals y demás, tú tienes el objeto, te acercas, y podemos ver por ejemplo el pelo de Trump, que ya te digo que de cerca da un poquito de miedo. Otra cosita que tiene todo el sentido del mundo, y que yo creo que muchas aplicaciones y muchas tiendas se van a frotar las manos, si esto sale bien, son las típicas aplicaciones para poder interactuar, y poder comprar y visualizar los muebles antes de comprarlos. Cogemos el dispositivo, nos ponemos en el salón, seleccionamos cualquier mueble, un sofá, y exactamente igual que nos hemos encontrado con la anterior aplicación. Podemos colocarlo como queramos, podemos seleccionar el color, podemos rotarlo, imaginaros que es como una versión muy pepino del típico juego de los Sims. Yo jugaba a los Sims y yo era el típico friki que me tiraba más tiempo, decorando la casa que luego jugando. Pues bien, mola mucho porque incluso en el techo, y gracias a las tres cámaras, apuntábamos hacia arriba, detectaba el techo y podíamos por ejemplo poner una lámpara. Si nos encontrábamos un mueble de un salón, podíamos apuntar también y aparecía una lámpara, como os decimos, muy pero que muy chulo. Y como ha pasado antes, nos acercábamos al sofá, y la verdad que es muy llamativo darnos la sensación de que el sofá realmente estaba ahí, y podemos incluso apreciar la textura de la tela del mismo. Esto es el grande rasgo de las cosas que podemos hacer, pero evidentemente el apartado de la jugabilidad también tendrá un aspecto muy pero que muy importante. Vimos algunos juegos directamente de Hot Wheels, en este caso con realidad virtual, simulaban que estuviéramos en la habitación de un niño, y automáticamente nosotros podíamos crear como si fuera un Skalextric o el típico circuito de Hot Wheels. Podíamos poner los puentes, podíamos poner las diferentes piezas, íbamos haciendo los giros de una forma muy sencilla. E incluso tuvimos la oportunidad de probar un juego que tenía la intención de explicarnos de una forma muy sencilla cómo sería la realidad virtual con Google Tango. Pues lo sacábamos y automáticamente la habitación se convertía en un mundo de ficción, en un mundo animado, con diferentes animalitos, todo muy colorido. Y era muy gracioso porque también nosotros, al irnos moviendo, había una serie de momentos en los cuales se mezclaba la realidad con este mundo virtual. Aparecía una pequeña puerta, podíamos pasar y automáticamente salíamos de ese mundo imaginario y volvíamos otra vez a showroom de Lenovo. Y esto ha sido todo, esto ha sido un poquito las sensaciones que hemos tenido con el nuevo dispositivo de Lenovo y lo más importante, poder explicarte de primera mano cuáles son las sensaciones, los detalles más diferenciales que tiene el Proyectango. Ya estaba en alguna tablet, si mal no recuerdo, hace algunas generaciones que ya se había adoptado, pero ya es muy importante que algún dispositivo móvil que ya esté a la venta otra vez por menos de 500 pavos pueda sacarle todo este partido. Es cierto que todavía está muy incipiente, que esto está muy verde, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Así que nada, nos despedimos desde aquí del CES de Las Vegas del año 2017. Te esperamos en los comentarios y permanece muy atento al canal porque todavía quedan varios vídeos. Adiós. 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 Adiós.